A distancia 1300 metros. Se vio a la partida en la Copa Gaceta Hípica, temporada 2013. Ligero retraso para Moni Tejov, que en el último Arlatino también parte mal, pero está tratando de recuperarse. Menura Canfranco por la parte de afuera y Anderson Pee por la parte interior a la lucha por el primer lugar. Ha acomodado el Halcón en el tercero, Mayercat corre en el cuarto, Mister Pistacho corre en el quinto. Luego Texan Lai, posteriormente Arlatino tratando de recuperarse. Y Moni Tejov está quedando en el último lugar, 22-1. El primer parcial, Copa Gaceta Hípica, dura lucha. Anderson Pee y por la parte de afuera, Huracán Franco. Huracán Franco dominando la competencia. Huracán Franco ahora se viene acercando desde el tercero, el caballo, el Halcón. El caballo, el Halcón se acerca y también el ejemplar, Mayercat junto con Mister Pistacho. Cuando se aproximan ya a la última curva, van a entrar a la recta final. Huracán Franco dominando la carrera. El Halcón presionando por la parte de afuera. El Halcón contra el caballo está dominándoles la competencia. El prueba, Huracán Franco en la delantera. Y ahora viene atropellando Texan Lai por la parte de afuera. Huracán Franco dominándoles la carrera. Texan Lai buscará por fuera el segundo. Pues les gana el caballo, Huracán Franco. El número seis en esta competencia. Último esfuerzo, Texan Lai se aproxima. Aquí está la llegada. Ganó por dentro Huracán Franco. Muy cerca Texan Lai. En el tercero, el ejemplar Mister Pistacho. En el cuarto lugar, el Halcón. Posteriormente, Monite y Off. Arlatino, Anderson, Pima y Ecate en el último.